Ya no lo pienses más, clic al botón suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos estrenos en el canal Da un me gusta al video y compártelo en Facebook Bueno amigos, ya con este segmento estamos llegando a la parte final de la grabación Solo que quería pues mencionar que para mí ha sido un placer venir a visitar a esta familia Doña Isabel, vamos a tratar de venir pronto nuevamente, ¿verdad? Para hacerle otra visita, ¿verdad? Para ver cómo han continuado con su vida Que la verdad estamos contentos, ¿verdad? Porque todo ha caminado de buena manera Yo veo ahora una paz, una tranquilidad en usted Así es, pues hoy estoy bien, me siento bien, pues siempre le he pedido a Dios que nos ayude siempre A mi familia, a mis hijos, porque bueno, ella pues mi niña me daba muchísimo pesar cuando me la golpeaba ¿A ella la golpeaba? Sí, me la golpeaba, me la golpeó varias veces Entonces, pues eso duele mucho verlos a los niños porque me les hacía chichones en la cabeza ¿Y con qué? ¿Con alguna piedra o con qué? Sí, primero tiró una olla que estaba llena de agua adentro, la tiró y le cayó en la frente Luego estaba en la maca de la pila y en un bote de agua y también se lo tiró ¿También? La golpeó también ¿Tenía gran paciencia hasta para llenar el bote de agua? Sí, es que eso era como una persona que hacía eso Entonces, pues eso yo me estaba como traumando ya de ver tanta cosa que pasaba y nosotros sin poder hacer nada Sí, porque uno lucha contra algo que no mira Así es, pues algo que nosotros no podíamos ver, no sabíamos qué era, si era cosas malas, si era gente A veces pensábamos que era gente Pero bueno, al final supimos que gente no podía ser Sí, porque en los comentarios decían que era alguna persona que estaba atrás Sí, no, pero no No, no era gente Nada que ver, ¿verdad? No, nada que ver con personas Sí Y eso es bien complicado Aquí uno no lo crea, mis amigos, pero los malos, los males existen Si yo tal vez no hubiera vivido esto aquí, que no hubiera estado acá, tal vez no hubiera creído también Sí, no hubiera creído porque varia gente así dice que eran alucinaciones de nosotros Sí, pero yo que estuve aquí, yo sé que no es así Así es, pues usted lo pudo presenciar, que no era mentira de nosotros Sí Tiene toda la razón, la verdad que es pura realidad Pero a Arely, a usted no le daba miedo, o sí O ya después sí le daba miedo Sí, en la noche Ah, es que sabe que notaba que Arely como que hoy se expresa más Sí, es que nosotros le estamos enseñando que pronunciamos mejor las palabras Porque a veces ella quiere decir las cosas y no puede No, pero ahora sí Arely, hoy si la miro que habla bien, Fien Sí Me llega eso Eso es lo que nosotros tenemos la idea que cuando pase esto la queremos llevar a la Teletón A ver si ella puede Y aquí en La Esperanza, ahí está cerquita Sí, entonces esa es la idea de nosotros, que pase esto y la vamos a llevar Ahí le van a dar terapia Porque ahorita ella está más desarrollándole Se imagina y ya llevándola ahí le van a dar más terapia Sí, le van a dar más terapia Usted quiere ir a la Teletón Ahí le van a enseñar a que usted se puede expresar más de lo que está aprendiendo A cantar como le guste ¿A usted le gustaría cantar? ¿Sí o no? Ya le dio pena la cosa Le dio pena No, pero la verdad, Doña Isabel, que veo que esta niña aprende rápido Y ya llevándola ahí va a ser mucho mejor Sí, va a ser mucho mejor porque ella tiene la habilidad de aprender rápido Sí, la verdad que sí Porque nosotros le hemos dicho, mire así va a decir Pero aunque no la pronuncia bien Pero ya ella Pero poco a poco Poco a poco ya va Va a ir aprendiendo más Sí Entonces eso es importante, verdad Que esta niña pone de su empeño Para hacer comida es completa, para eso sí Es completa Y ella solo escucha lo que hay que hacer Por ejemplo, hoy que vio que usted traía la comida Pues ella tenía lista la faima Ya la tenía Ya la tenía lista No, pues me llega Eso está bien Es que yo siempre he dicho, fíjese que Tal vez uno no es bueno para una cosa, pero es bueno para otra Así es Por ejemplo, de Efren, todo el mundo decía que Efren no puede trabajar Que mire que llegaron hasta Se llegó hasta el punto de que En los comentarios se decía que no sirve para nada Pero mire para el baile Para el baile, nadie le gana Cada 10 tiene Desde que muchos me dicen que yo lo debo de andar Donde vamos a celebrar cumpleaños para Así como de bailarín Si fuera bueno Es que para el baile es completo Bueno, primero Dios que se haga la casita La ignoración es que invita Lo vamos a traer Que venga a meterle ambiente a la cosa aquí Entonces este Efren es completo Si usted lo mira por ahí, dígale que lo vamos a invitar A que venga a bailar por estos lados La verdad que eso es bueno Entonces Arely, ¿y usted qué tal? De cumpleaños el 2 de septiembre, ¿verdad? Sí ¿Cuántos años va a cumplir? No con eso Mami no con eso ¿Puede decir 19? No Bueno, pero pronto voy a ir aprendiendo, doña Isabel Sí Entonces lo importante es que ella ponga de su empeño La verdad que esta niña por esa picada de la culebra Sí, por eso No, porque así estaba como ella Pequeñita, ¿verdad? Sí Ella podía, así como de que ella pronuncia varias palabras Sí Ella podía de ahí desde ese momento Pues ella Pero lo importante fue de que se le salvó Se le salvó Porque imagínese, peor hubiera sido si no se le hubiera salvado Si no estuviera ya Sí Vale más que Pero usted no se acuerda, niña, cuando la picó la culebra o sí No Ella estaba pequeña Así como ella estaba Bien pequeñita Estaba pequeñita Sí Sí, tiene razón Sí Cosa seria, pero Es que como aquí también como hay bastante bosque, ¿verdad? Bastante bosque y los animales se vienen para arriba Varios animales hemos matado ¿Culebra? Sí, culebra ¿Quiere que le tenga cuidado a la más pequeña? Sí, viera que con cuidado Y que ya de noche nosotros no le dejamos que ande así Sí, porque mal rollo Sí Imagínese que Son animales dañinos Pues, ¿verdad? Sí, pues los animales se suben arriba ¿Cómo era que Jesús? Ya sabes No, es que como eso Con que suben a los árboles Otro día estaba guindado uno ahí en la cocina ¿Un qué? Una culebra ¿Allí en la cocina? Sí Y yo les pido hacer gritar a los hipotes que la fueran a bajar Porque ellos lo mataron Cosas serias bajas Sí, bien peligroso Pero ¿de cuáles culebras eran? Son, ¿cómo le llaman? Son zumbadoras Zumbadoras le llaman ¿Unas amarillas o cómo eran? Son rayadas ¿Rayadas como café? Como café Cosa seria Sí, es bien peligroso Es por la quebrada que está también ahí cerca Que los animales vienen para el agua Sí Pero si da miedito Me da miedo de noche Imagínense nosotros dormidos Sí, ese es el problema O sea que por ejemplo aquí cuando a usted se le haga la casa Usted sí va a querer que le quede pegada a la lámina, a la pared Por los animales Por los animales Por los animales porque se suben Sí Cierto Sí Lo que vamos a hacer es hacerle varias ventanas para que le entre ventilación Sí, eso fuera bueno Sí, para Porque por el calor Amigos, entonces así son las cosas Para mí ha sido un placer visitar a esta familia y pues le voy a dar una pregunta a esta niña 19 años para niña Sí ¿A usted le gustaría que Edicione le celebrara el cumpleaños, sí o no? Sí ¿Segura? Sí ¿O no? ¿Cuándo es que los va a cumplir? El 9 El 2 de septiembre, ¿verdad? El 2 de septiembre Pues sí, es que fíjese que como a las demás le estamos celebrando Entonces Edicione le gusta ser equitativo, ¿verdad? Así es Porque fíjese que por ejemplo a la niña Darling le celebramos los 11 años Sí A Lupe le celebramos los 13 años Lo que no me llega es que dice que hoy cumple 15 Entonces ahí estamos en el dilema Entonces esta niña Darling va a cumplir 19 años 19 años Entonces niña, ¿estás segura que quiere que le celebremos? Sí ¿Qué quiere que hagamos ese día? Dígale lo que Usted diga lo que usted quiera Está mal ¿Qué más quiere? ¿Tamales? ¿Qué más? ¿Pastel? 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 Ajá ¿Solo eso? ¿O qué más? Ni eso Amigos, vamos a hacer todo lo posible por celebrar el cumpleaños aquí a la niña La verdad es que ella no se puede expresar muy bien pero está aprendiendo y eso es lo importante Que poco a poco va a ir aprendiendo más Poco a poco ella va a ir aprendiendo ¿Usted quiere aprender más? Sí Entonces poniéndole empeño usted va a aprender más ¿Verdad? Va ¿Y está lista para bailar para el cumpleaños? Nada No, pero yo que le iba a traer a Efraín No Ya jodimos entonces Cosa seria, ¿verdad? Pero lo importante es que nos vamos a divertir Vamos a hacer todo por celebrarle Eso ha sido Isabel que sería una celebración como que un poco sencilla Sí, está bien Porque el problema es que como usted sabe De que, por ejemplo, yo no puedo pasar con más gente Sí, así es ¿Verdad? Sí Lo importante es que nosotros aquí vamos a convivir Así es Vamos a traer pastel Una piñata Sí, fuera buena una piñata ¿Quiere piñata? Sí ¿O no quiere? Aña en manita ¿Ah? ¿Qué dice? Para reventarla con la niña Ah, para reventarla con la niña Entonces quiere piñata Sí Sí Bueno, pues ahí tenemos a esta niña que está alegre Porque vamos a celebrar el cumpleaños Doña Isabel, ¿alguna vez le celebré el cumpleaños antes? Sí, ¿verdad? Siempre le hago comidita y pastel cuando se puede comprar Cuando se puede, ¿verdad? Sí, pero siempre le recordamos el nacimiento de ella Sí Ah, pues qué bueno Entonces, cuente Arely con qué ediciones le va a celebrar el cumpleaños Vamos a traer piñata Vamos a traer pastel Vamos a traer refrescos Y vamos a ver qué otra cosita de comer traemos ahí ¿Verdad? Sí Lo importante es divertirla Así es ¿Va? Sí ¿Preparada para bailar? Sí Bueno, pues así me gusta Bueno, amigos, con esto estamos finalizando ediciones Le prometen celebrarle el cumpleaños aquí a esta niña Porque ya ustedes saben que ya se lo hemos celebrado a otras niñas del canal Que grabamos Y Arely, pues también tiene que tener su fiestecita Pendientes Porque ya 2 de septiembre, si eso ya va a ser Ya va a ser, sí Ya va a ser Imaginen que ya estamos en agosto Entonces, la verdad que ya pronto Imaginen que ya el otro mes Sí, el otro mes ya va a ser a inicio del mes A inicio Así que niña, usted camine alegre Camine contenta Piense que ya pronto vamos a celebrar el cumpleaños Bueno, así me gusta, amigos Pendientes Porque pronto estaremos grabando más videos Usted no se los puede perder Porque aquí tendremos tremenda fiesta Con esta familia Arely Celebrando sus 19 años Y traeremos piñata, pastel y otras cosas más Así que no te lo puedes perder Pendientes Con ese tremendo fiestón Amén